Está oliendo un chingo el pie. Ya me senté hace como 20 minutos y siento que ya mi pie está al borde del dolor. He intentado acomodarme de todo tipo de formas, pero así de plano, de plano no deja de doler. Hoy fue el último día de mis medicinas, que tenía que tomar por 10 días, pero no ha ayudado en nada. Yo ya amanecí con más sangre de otra parte que me está ardiendo mucho. Y tengo que brincar a todos lados. Hoy me quedé sin agua y tuve que encargar del rapi dos galones de epura. Y fue la joda de mi vida bajar y recibirlo y subirlo, Mientras yo me siento en las escaleras y me voy de espaldas, porque es la única forma de moverme. Es la única forma en la que me puedo mover sentado. Bájale por favor. Es la única forma en la que me puedo mover para abajo. Y me siento en los escalones y me voy uno por uno de culo. Y cuando llegaron mis dos galones de epura, no los podía. Tuve que cargar uno y brincar escalón a escalón con un pie. Que por cierto, siempre que me levanto con ese solo pie, ya me duele. Me duele un putero y ya no sé cómo moverme, ya no sé cómo mear sin mover mi pie. Me vale 10 kilos de piata que estés de la verga. Póngase a jalar y cuenta chistes puto esclavo, pero se me apura a la verga. Bueno. Ok, el día de hoy vamos a estar jugando todo lo que diga la raza. Vamos a estar haciendo toda la actividad.